El expresidente Piñera se va a reunir con los máximos dirigentes de REN y la UDI, además de Amplituya Evópolis, para conversar respecto de las reformas del actual gobierno. La cita se realizará en las oficinas de la Fundación Avanza Chile y contará con sus directores, Andrés Taduik y Cecilia Pérez. En la cita, la primera que realiza el jefe de Estado con los jefes de bancada desde que dejó la moneda, el pasado 11 de marzo busca consenso frente a la agenda legislativa del gobierno de Bachelet, además de alinear su posición frente a las reformas y el retiro de proyectos que ha ocurrido en esta actual administración.